Música Amigos y amigas de Aguatibia Radio y TV Digital Acá desde la cabecera municipal de Santa Cruz Comitancillo Les enviamos un abrazo de paz, un abrazo de libertad, un abrazo de independencia Habida cuenta que en esta cabecera municipal Sobre todo aquí en la concha acústica del parque principal de esta cabecera de Comitancillo Pues se está llevando a cabo diferentes actividades Por los diferentes establecimientos educativos que funcionan en esta cabecera municipal Bueno, así pues estamos viendo de cómo los estudiantes de diferentes institutos Están viendo, están echando su paseo, dando su paseo Más bien algunos aquí por donde el centro comercial de esta cabecera municipal Otros ahí por donde el edificio municipal En fin, hay situaciones que se están viviendo los diferentes pasos que dan las señoritas Los jóvenes aquí en la calle Real de Santa Cruz Comitancillo Así se está viviendo pues otro año más de independencia Independencia política, si se puede llamar así De Guatemala, de España 15 de septiembre de 1821 Pues ha marcado distintas facetas en la vida política, en la vida económica Sobre todo en la vida cultural de la República Guatemala Pero pues estamos ya muy mediatizados Estamos inculcados en la celebración de ello Por lo mismo pues hay muchas escuelas Muchos institutos básicos, institutos de diversificado Han viajado de un lugar a otro para traer la antorcha de la libertad Esta panorámica que vivimos, que se vive, valga la redundancia Acá en esta cabecera municipal de Santa Cruz Comitancillo Allá en la concha acústica Es la concentración para cuando pase una delegación de comunidades Ahí pues el alcalde municipal o su representante Estará recibiendo lo que es la antorcha de la libertad O de alguna manera estará encendiendo la antorcha también Que será llevada por los estudiantes o alumnos De alguna comunidad, de alguna aldea, de algún caserillo De algún establecimiento educativo Que quiero llevarlo hasta su comunidad Es de esta manera como nosotros pues estamos haciendo Pese a un pequeño reportaje En lo que respecta a esta fiesta cívica Esta fiesta política que se está llevando a cabo Acá en la cabecera municipal de Comitancillo No solamente de Comitancillo A nivel nacional A nivel también de los países centroamericanos En el caso de los salvadoreños, obdureños, nicaragüenses, costarricenses Que somos los cinco países Que de alguna manera pues conformamos en un tiempo La Unión Americana De Centroamérica específicamente hablando Así que muchas gracias entonces Es este pequeño reportaje Que hoy les estamos llevando a cabo Como ustedes escuchan ahí en el fondo Los gorgoritos Ahí de los estudiantes O de la comunidad en sí Que está circulando Sobre todo pues en los alrededores De esta cabecera municipal de Comitancillo De la Concha Acústica O en otras palabras Del Parque Central de Santa Cruz Comitancillo Muy feliz tarde amigos Muy feliz tarde amigas Sigan siempre pues observando Lo que es en sí la toma Que se está llevando a cabo en esos instantes Que lo hace muy profesionalmente Pues nuestro director El profesor Víctor Hugo Godínez Que la pasen bien entonces Muy feliz tarde Y que disfruten allá De alguna manera cuando estén Pues un momentito ahí Disfrutando de su descanso Disfruten la guatemalidad Sí, la guatemalidad De este tiempo De este año 2017 ¡Gracias! 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 Se ha llevado a cabo en sí ¿Ah? ¿Ah? ¡Gracias! ¡Esta pata dañada el diablo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bienvenidos a su plauso! ¡Bienvenidos a su plazo! ¡Bienvenidos a su plazo! ¡Bien ¡Bienvenidos a su plazo! ¡Bienvenidos a su plazo! Para acompañarte es tu plazo ¡Bienvenidos a su plazo! ¡Suscríbete! Por eso tus pirampos llegan a conquistar Te llena de sabroso, de cerca sabroso Te llena de mamacita, te encantará buscar Te llame el escenario, morirle el ordinario Para salir conmigo, primero aprende a hablar ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Y quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? ¿Quién fue con él para estar en tus calletas? Que vuelvo sabroso, que siempre es sabroso Pa' que te guste un abrazo, nunca de hacer más Que vuelvo al vecindario, un segundo millonario Puedes combustible por llegar a conquistar Que vuelvo al vecindario, que siempre es sabroso Que te guste un abrazo, que te guste un abrazo Que vuelvo al vecindario, un segundo millonario Para ser el motivo, por primera vez te hablamos Gracias por estar con la voz, con su amor ¡Aquí va a volver a la vida! ¡Buenos aplausos a estos niños de... Son niños principiantes, niños que se están iniciando en esta escuela Muy buenas noches, seguimos a través de Aguatibia Radio y TV Saludos a los que nos están observando en esta hora de la noche Precisamente presentando la elección y coronación de las niñas De Libertad, muy moja blanca, Guatemala Estamos en Aguatibia, comitancio Continuamos a través de Aguatibia Radio A continuación de Aguatibia Radio Esa noche es cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asustaba, lloraba y gritaba mamá Y cuando encendía la luz ella no estaba ahí Tenía muchos pelos, era morado Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Hasta que un día yo me cansé de llorar Y decidí que esta noche lo iba a enfrentar Cuando me vio quieta y sin gritar El monstruo peludo sonrió y se puso a cantar Tenía muchos pelos, era morado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír ¡Aplausos, aplausos fuertes para la niña! El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír Y ves una patita que es muy divertida Todo el día se ríe carcajadas Con su cuacuacua, por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriéndote a mi prisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú me lea la cajita, me lea la solita Mueve las alitas y se da una vuelquecita Se agarra despacio y así levanta de mis pies Y así es para que salga el sol Lulú me lea la cajita, me lea la cajita Mueve las alitas y se da una vuelquecita Se agarra despacio y así es para que salga el sol ¡Hola Lulú! Muchos aplausos a la niña El Cieberinda Marroquín Domingo Representativa del primer grado sección B Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan pesada Con tu vestido, las bolitas, blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú me lea la cajita, me lea la cajita Mueve las alitas y se da una vuelquecita Se agarra despacio y así es para que salga el sol Lulú me lea la cajita, me lea la cajita Mueve las alitas y se da una vuelquecita Se agarra despacio y así es para que salga el sol Lulú me lea la cajita, me lea la cajita Mueve las alitas y se da una vuelquecita Se agarra despacio y así es para que salga el sol Y así es para que salga el sol Y así es para que salga el sol Muy bien, fuertes aplausos a Esri Everinda Marquín Domingo Saludo cordial a nuestros vecinos que nos están viendo A través de canal o la radio Agua Tibia Desde Andea Agua Tibia El municipio de Santa Cruz comitancia en el departamento de San Marcos Así es Entonces queremos suplicar la paciencia de ustedes vecinos y vecinas Padres de familia Dedea, muchas gracias por su colaboración, ¿verdad? Chonti, hal, ximojan, tuechikuala Echa un saludo, señor, ¿verdad? Solo más de dos meses mis canciones sin poder dormir Solo quiero una promesa Que mejor a verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas para volver a vivir Y es que sin ti No puedo no maneras ni la explicación Vivir así Cuando hay tristeza hablando de dolor Yo era feliz Contigo que a mi lado todo era mejor No estás aquí No hay los segundos y no está tu amor Si tú no estás con la muerte Cuando hay emocionada no necesita por su lugar Todo lo que contradictory Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Quien me ama por ti vive, pero sigue en vivo De nada en atención que siempre has querido Como te voy a decir la desea del camino Así que estás vivo en el destino Sin ti, voy a entrar en valera ni la explicación Libre y así, fui muy triste hablando de dolor Yo era muy feliz, contigo que en mi lado todo era mejor No estás aquí, voy a decir cuando siempre a tu amor Si tú no estás yo me muero, oh no Porque todavía te quiero, oh no Contigo yo llego al cielo, oh no Eres mi amor, te quiero, te quiero, te quiero Yo no me traigo, yo no me traigo, yo no me traigo Yo no me traigo, yo no me traigo, yo no me traigo Yo no me traigo, yo no me traigo, yo no me traigo Mi pobre tu quiere, por mí me traigo, me traigo Y me traigo, hace que todo suceder Y yo no, me traigo, yo no me traigo, yo no me traigo Y yo no me traigo, yo no me traigo, yo no me traigo Eres mi amor verdadero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú me estás yo me muero, porque todavía te quiero Contigo yo te quiero, eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Queremos aprovechar la ocasión para saludar a nuestros conterráneos en la Unión Americana Todos los paisanos, hay muchos paisanos de Aguatibia, de los mures de Chicajalá De toda el área del altiplano marquense, de la zona costera también Consideramos que hay muchos paisanos que nos están viendo a través de Aguatibia Estamos entonces a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vamos a tirar campeón! ¡Ay qué rico! ¡Vamos a tirar campeón! ¡Ay qué rico! ¡Vamos a tirar campeón! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Vamos a tirar campeón! ¡Ay qué rico! ¡Vamos a tirar campeón! ¡Ay qué rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De lo que me olvidé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau umm Sah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! A veces lo pregunto es si habrá ¿Ar representas otras vidas en el caso? No puedo asustarte, a ti quiero estar, no me dejo por olvidarte Morré mis ojos y adiós a tu boca Por una vez que te dará, que si me suave me mueve mi corazón loca Por una vez que te dará, que si me suave me mueve mi corazón No te amas en cuenta de un paíso, hice un aviso, llegaste a mi vida Mi corazón lo pasó con una bandera, y me metaste sin alma en la tira Soñando y pensándote de noche y de día, en esta cama se me creí Mi suave era de un cuerpo desnudo, me lanzo mi corazón Si me suave era de un cuerpo desnudo, me lanzo mi corazón Si me suave era de un cuerpo desnudo, me lanzo mi corazón No puedo asustarte, no me llamo en la tira Soñando y pensándote de noche y de día, en esta cama ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Guatemala, tierra de cultura y alma de planeta Así es Guatemala Son los niños, son las niñas Son ustedes, mujeres y hombres Que aman la patria guatemala Son los niños, son las niñas de la patria guatemala Y la patria guatemala, 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 la patria guatem ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Así de esta forma vamos a finalizar con nuestra transmisión. Agradecimiento a todos ustedes por estarlos siempre con nosotros. Muchas gracias. Estuvimos en Aldea Aguatibia, Comitancio, precisando elección y coronación de las niñas Libertad Monja Blanca de Guatemala. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias